Gracias, presidenta. Señor Begozo, no necesito que usted me explique lo que es el perfil del contratante, porque eso fue una figura que creó el anterior Gobierno socialista de Pachi López, al que ustedes pusieron a parir, por cierto, criticando toda esta historia. Ni creo que necesite usted ser zafio a la hora de intervenir, porque para defender la posición de uno no se necesita ser zafio con los demás, ¿verdad? En cualquier caso, sigo manteniendo íntegramente lo que decía. O sea, a requerimiento de este grupo, el señor consejero nos contestó lo que nos contestó y no remitió los informes requeridos. Se han remitido algunos, es verdad, después de esta polémica, no todos, no ha llegado ningún informe correspondiente, ni a la Consejería de Función Pública, ni a Linda Caricha dentro de ese informe. Y si, como ustedes dicen, se han avanzado tantísimo en transparencia, no sé qué problema tiene usted en asumir el compromiso de que ese informe sigue llegando, como hasta ahora, con carácter trimestral. No creo que les estorbe en absoluto. Porque, como le he dicho antes en mi anterior intervención, la transparencia de verdad se demuestra cuando hay que dar respuesta a preguntas incómodas, no cuando hay que hacer autobombo. Porque afirmar, como hacen ustedes permanentemente, que se apuesta por la transparencia activa y por la felicidad universal, que es lo que viene a decir su enmienda en este punto, no cuesta nada, es gratis. Es lo mismo que nos anunció hace cinco meses ya el señor Ercoreca, cuando presentó a Bombo y Platillo ese proyecto al que usted hacía referencia de la Ley de Administración Pública. Entre otros aspectos, nos vino a decir que en materia de transparencia va mucho más allá que la ley estatal, porque crea la Agencia Vasca de Transparencia y garantiza el acceso de la ciudadanía a la información pública. Y eso puede estar muy bien, pero aquí también se ve que una cosa es predicar y otra practicar lo que se dice. Porque al mismo tiempo que el portavoz del Gobierno sacaba pecho anunciando que el proyecto de ley reduce a 15 días el plazo para que la Administración responda a las peticiones de información de los ciudadanos, el mismo consejero de Función Pública comunicaba vergonzosamente que se daba cerrojazo a la información que hasta ahora se venía recibiendo en el Parlamento a todos los grupos parlamentarios sobre los contratos menores. Por cierto, ya sabe usted que hemos anunciado que vamos a pedir la devolución del proyecto de ley de Administración Pública Vasca porque nos parece una mala copia de la normativa estatal y porque no aborda de forma decidida ni la reordenación de la estructura administrativa ni la transparencia y rendición de cuentas. Porque cómo encaja esa transparencia activa que se anuncia y que ustedes recogen en su enmienda para este punto con el intento de dificultar la labor del Parlamento y el control de la acción de Gobierno. Porque entendemos que solo se pretende esto. Y si no es así, ustedes tienen la perfecta posibilidad en su mano ahora mismo de decidir que ese tema se rectifique y que se sigue enviando la información como se venía haciendo hasta ahora. Porque elaborar un informe integrado trimestral, integrado, digo, señor Orbegozo, de los contratos no da más trabajo que hacer un anual o uno mensual por cada uno de los departamentos. Y creemos que el Gobierno se ha retratado con este episodio como en tantos otros. Y sinceramente pensamos que esto no les va a salir a ustedes gratis, salvo que sean capaces por una vez, que es un buen ejercicio, de rectificar un error y corregirlo. Porque si no entenderemos que este Gobierno entiende la transparencia como un ejercicio de propaganda, como sucede en otros tantos asuntos, donde una cosa es lo que el Gobierno publicita y otra muy distinta lo que hace o lo que no hace, en muchos casos. Ya sabemos que es mucho más fácil gastarse decenas de miles de euros de los contribuyentes en campañas de publicidad para autobombo, como la que está en marcha actualmente, que no dice nada, que abordar reformas necesarias que no se abordan y actuar con decisión y con recursos ante los problemas más acuciantes de la sociedad. Ahí, con esa actuación decidida, señor Orbegozo, es como se demuestra ese compromiso con las personas que ustedes pregonan, con hechos, no con un sonsonete propagandístico pagado con recursos públicos. Pues claro, que se va a comprometer el Ejecutivo con las personas. ¿Con quién se va a comprometer? ¿Con los besugos del Cantábrico? ¿Y detrás de eso qué más hay? ¿Tiene el Gobierno la posibilidad de salir del charco en el que se metió? Es muy fácil. Basta con volver a la situación anterior a la que nos comunicó el señor Recorreca y volver a enviar los informes trimestrales que se enviaban al Parlamento. Y solamente tiene usted que apoyar la enmienda que hemos pactado con EH Bildu y que el PP ha anunciado que también apoyará y a los que quiero dar las gracias. Y la enmienda dice una cosa muy sencilla, señor Orbegozo. No es nada complicado. Que vuelva a remitir trimestralmente a esta Cámara los informes sobre los contratos menores que realiza para garantizar tres principios esenciales a nuestro juicio. El derecho a la información de los parlamentarios, que es de lo que estamos hablando, y de los ciudadanos a los que representamos. La transparencia es la que entendemos que está obligada la Administración y no hacemos otra cosa que cumplir la función que nos corresponde a los parlamentarios, que es la de control del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.